¿Qué es la escuela de danza clásica y jazz? ¿Qué es la escuela de danza clásica y jazz? En Cañada de Gómez, en el Club Deportivo Sarmiento, también doy clases en la Escuela Municipal de Cañada de Gómez. Y sí, este es un proyecto que ya tenía hace unos años y este año lo podemos concretar. Es una escuela de danzas donde van a tener clases de danza clásica y danza jazz. Danza jazz dentro de todas sus modalidades, ¿no? Lirical jazz, danza libre, contemporáneo. Bueno, a cargo de las clases diarias van a estar dos de mis alumnas que son nivel avanzado, que son mis asistentes y que trabajan al lado mío ya hace varios años en Cañada de Gómez, que es Victoria Bartolasi y Victoria Rubiani. Y bueno, yo voy a venir una vez por mes a dictar seminarios donde vamos a seguir un programa de cada disciplina y donde a fin de año podrán rendir el examen del año cursado. Y la idea también es cerrar el año con una muestra mostrando el trabajo que se realizó durante el año. Bien. A ver, apuntan a todas las edades, ¿cómo es la posibilidad de participar dentro de lo que es, en este caso, cualquiera de las danzas, ya sean clásica o jazz? Sí, sí, pueden elegir la disciplina que quieran, cualquiera de las dos o las dos juntas, incluso no hay problema, van a tener distintos horarios. Vamos a venir dos veces por semana y la escuela va a empezar a partir de los tres años. Bien. Sí, y se va a dividir en grupos de iniciación a la danza clásica y danza jazz, que abarca de tres a ocho años. Luego tenemos el grupo infantil y juvenil. Y juvenil. Sí, hasta ahora es eso. Nosotros el próximo viernes, que sería fecha 1 de junio. Primero de junio vamos a hacer una reunión acá en la instalación del club, para los padres que estén interesados, para poder explicarles de qué consta esta academia de danzas. Bien. ¿Horario para que se acerquen los padres? La reunión va a ser a las 21 horas. 21 horas. Sí, acá en el club. Sí, sí. Ahí explicándole todos los detalles, digamos. Cuánto, digamos, a ver, cómo va a ser la cuota mensual, los días que van a tener clases. Exacto, los días, los horarios, la vestimenta que van a necesitar, todos los detalles. Y nos van a poder hacer las preguntas que deseen. Muy bien. Le pregunto a las chicas, cómo es esto de, después de haber aprendido con Daniela, ser profesoras y estar en otro rol, ¿cómo ha sido esto para ustedes? A mí me pareció algo muy interesante ver lo que vive ella todos los días con nosotras, que vivió desde que teníamos 8 años. Bueno, es difícil, pero está muy buena experiencia para mí. Muy bien. Bueno, no, y nada, eso. Y poder, nada, vivenciar estas cosas que siempre aprendimos de nuestra profesora. Digo, de ir por ese camino y siempre, nada. También ir dejando lo que ella nos enseñó, como todo nuestro lenguaje, digamos, en la danza, dejárselo también a las chiquitas. Muy bien, bueno. Y descubrir nuevos talentos. Incluso ellas, aparte de dar clases, actualmente son bailarinas, pertenecen a la compañía Danza con Alma. Este año pudimos cumplir uno de nuestros sueños, que fue que ganamos una beca en Nueva York. Así que estuvimos allá estudiando en un certamen que vamos todos los años a Carlos Paz. Así que, bueno. Bueno, digamos, contó un poquito. ¿La academia participa de distintos certámenes nacionales, provinciales? Sí, es en Carlos Paz. Es un certamen de danza. Se llama Danza tu Danza, con jurados excelentes de nivel y donde te dan becas, ¿sí? Y ganó el año pasado. Justo ellas dos pertenecían al grupo de la coreografía que salió ganadora, a la beca de Nueva York. Y sí, hace aproximadamente 16 años que vamos, íbamos a otro certamen. Y hace tres años que vamos a este certamen nuevo. Y, bueno, es muy positivo porque, aparte de poder mostrar nuestro trabajo, uno sigue creciendo y aprendiendo, tanto de los grupos que se presentan y, bueno, del jurado, porque también ellos dictan seminarios para todos los que vayan. Muy bien. Queda ya la invitación, entonces, ¿eh? María Cristina, va a ser el viernes primero de junio la reunión para los padres, informativa, 21 horas aquí en el club. 21 horas exactamente. Ya sobre la fecha vamos a estar corroborando bien el horario, o sea, volviéndolo a publicitar, para que, bueno, de aquí al primero todavía faltan unos días para que los papás lo tengan presente. Pero para que se lo vayan agendando, primero de junio, 21 horas, acá en la Secretaría del Club, bueno, una reunión informativa con la Escuela de Danza Clásica y Jazz, a cargo de la profesora Daniela Puchet. Muchas gracias. Gracias. Gracias.